¡Gitra! 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 ¡Vamos! 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 Acá el panela Francisco de Dinabanca se hace presente con cinco cajitas para toda la vecindad para brindar en este costamonte del barrio Barancayo nos gusta la tradición vivimos de nuestra tradición y queremos compartir con todas las amistades señores hagan un círculo para confraternizar todos muy agradecidos las palabras de la invitación de la Padre Adelante los círculos de Dinabanca ahí está el cariño para todos los círculos de la traída los círculos los círculos con el cariño el cariño el cariño para todo lo que es importante estas celebraciones los círculos los círculos acá el morado el morado pasos si no se me pasas quiero un abrazo ¡Ay! ¡Tú, yo! ¿Qué? ¿La servidora? El parido para todos los socios, participantes del parido. Acá la prima campancha ya muy tarde, ya no, no, no. Acá hay que ser bien conscientes. ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no! ¡Me tiria, querido! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Lo que necesita es vitamina! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡What te naces! ¡Cocantadra, ¡Oh! ¡Ay! ¡Qué unen! ¡Bien! ¡Como cagón! Gracias por ver el video 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 Salud Gracias por ver el video Gracias por ver el video Salud Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video